Estamos en espera, ansiosamente, por la entrevista de la madre de Yailin, la más viral, mejor conocida actualmente como la Real Viral, nombre artístico de la madre de Yailin, la más viral. Siento feliz, lo voy a dar todo en tarima. El Dico está muy jocoso, le va a gustar mucho y espero que lo disfruten. ¿Qué fue lo más difícil? No, porque yo soy una mujer completa. ¿En qué nombre ha pensado Wanda? Bueno, yo me llamaré, mi nombre artístico será, aparte de Wanda Díaz, que esa es mi marca. La Real Viral. ¡Ay, ya, ya! Esto sí que va a estar interesante el día de hoy. Vamos a saludarla presentando y hacerle la recomendación que hacemos diariamente. Saludos, señores, ¿cómo estamos? Soy Real Urbano, Copacafé. El día de hoy vamos a hablar de esta entrevista realizada por la gente del Gold y la Flaca a la Real Viral. Tenemos que ir acostumbrándonos a este nombre, la Real Viral. La madre de Yairín Lamar Viral, que actualmente está pasando por este, vamos a decirlo así, por este proceso, donde inicia como cantante de música urbana, Dembow, en República Dominicana. Anda pa'l carajo, esto sí está chévere. Señores, preparé un resumen bien chulo para ustedes de lo que es el comienzo de Wanda Díaz, mejor conocido actualmente como la Real Viral, donde ella anunció lo que va a ser el lanzamiento de su primer tema musical. Vamos de una vez con este resumen y después vamos a hablar un poco de lo que está pasando actual y de esta entrevista donde ella habló de su lanzamiento musical. La dinastía musical sigue creciendo. Wanda Díaz, madre de la reconocida cantante urbana Yailín Lamar Viral, ha decidido seguir sus pasos y lanzarse al mundo de la música urbana dominicana, el Dembow. Wanda Díaz, madre de Yailín Lamar Viral, acaba de comunicar que se lanzará como cantante urbana. Fue a través de su historia de Instagram que dio el anuncio, al igual que compartió varias imágenes donde se le ve en un estudio de grabación. Por lo que podemos imaginar, lo que se escucha de fondo es parte de lo que será su primer tema. Yailín y Mami Kim no se han pronunciado sobre esta noticia. Lo que sí sabemos es que la familia de Yailín le ha sacado bastante provecho a la fama que han obtenido luego de que Yailín se casara con el cantante puertorriqueño Anuel A.A. Esta familia ha tenido nuevos proyectos tanto personales como profesionales. Eso sí, la unión de esta familia cada día está más distanciada tras este hecho. Recordemos que siempre han acaparado titulares nacionales e internacionales tras las polémicas y los problemas que mantiene esta familia. Esta noticia ha generado gran expectativa entre los fans de Yailín y del género urbano en general. Muchos esperan que madre e hija puedan colaborar en un futuro proyecto musical. Fragmentos de la nueva canción de Wanda, entrevistas o opiniones de fans. Como saben, Yailín, la más viral, es una de las artistas urbanas más populares del momento. Y ahora su mamá, Wanda Díaz, está siguiendo sus pasos y lanzando su propia carrera musical. Imagen final de Wanda Díaz. Y bien, ¿qué les parece esta nueva faceta de Wanda Díaz? ¿Creen que tendrá tanto éxito como su hija? Déjenme saber su opinión en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Uy, como me gustó, como la voz en off lo dijo. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún contenido de esto de Real Urbano Copacabra. Señores, verdaderamente hay que admitirlo. La familia de Yailín, la más viral en general, incluyendo a Yailín, la niña de Yailín, la madre de Yailín, la hermana de Yailín y por último, aunque la misma hija de la Mami King, son unas personas que han pasado por un proceso de fama y de farándula muy pero muy grande. Y ver ahora, después de haber hecho este crossover de influencer prácticamente, Wanda Díaz ahora se estaba conociendo como una influencer, donde se le dio la oportunidad de pertenecer a un panel donde iba a ser contenido tipo farándula. Verdaderamente de esto tengo algo que hablarle inmediatamente. El día de hoy, Winson Sue acaba de hacer oficial que ya no pertenece más a esta plataforma. Lo tengo por aquí esto bien guardadito, donde lo tengo, donde lo tengo. Mírenlo aquí donde lo tengo. Donde el comunicado dice lo siguiente y se lo voy a leer. Entonces lo vamos a leer. Directo al show. Anunciamos por este medio la cancelación y desvinculación de la influencer. Comentarista, modelo y cantante Wanda Díaz, mejor conocida en el mundo del arte, como la mamá de Yailin. La misma sale del programa directo al show. Su desvinculación se produce luego de que tanto ella como la empresa agotaran varios procesos de aprendizaje para insertarla como panelista de nuestro espacio. En la actualidad nos encontramos en la fase final del remozamiento y unificación del personal, talentos y plataforma en general. La cual trae consigo movimientos importantes que incluyen cambio de ciudad, concepto, la salida y entrada de varias figuras donde está incluida la señora Díaz. Ha sido un verdadero honor dar apertura y brindar la oportunidad a quien en lo adelante y si ella así lo desea, podrá convertirse en una figura potable del entretenimiento local, siempre y cuando se siga preparando o sepa tomar más en serio este nuevo estilo de negocio con su imagen y su figura. Éxitos y gracias por aportar su gracia y talento a nuestra plataforma. Uy, oficialmente Wanda Díaz no es más parte de este panel de contenido a través del canal de Wilson Sué, directo al show. Eso es la última noticia sobre esto. Aparte de que anteriormente se han escuchado varias situaciones de que ella iba, de que no iba. Por un lado, aquí la misma Wanda dice lo siguiente, míralo aquí donde lo tengo, ok, míralo aquí donde lo tengo. Dejó ella, por último, un comunicado muy importante donde dice, gracias a Dios, pero págame, me dice págame, ok, solamente me pagaste dos programas y hicimos ocho, solamente me pagaste dos. Es decir que con todo y esto se fue del programa directo al show debiéndole ocho, vamos a ver, si le han pagado dos, hizo ocho, ocho sesiones. Es decir que le deben seis programas en lo que participó la señora Wanda. Señora, los medios de último, en este momento, dan vergüenza. Y me refiero directamente a este medio de Wilson Sué. Coño, Wilson, algún día pega una, Dios mío, pega una, Wilson Sué. No ha pegado un solo programa ese señor. Un solo programa no ha pegado. Yo nunca he visto un contenido interesante de un programa de ese señor. Ojo, que no tengo nada contra él, pero hay que ser sincero. Yo nunca he visto un programa de Wilson Sué que uno diga, wow, qué programazo. Intentó reubicar a Benja Carolina y no pasó nada. Hice una inversión en cuanto a un estudio y que le iba a pagar a ella. Y al final terminó en problema con ella porque esta niña está un poquito mal de la cabeza. En estos tiempos vino y metió la madre de Yailin, la más viral, a esto de farándula, programa de directo el show. Y tampoco funcionó. La señora Wanda Díaz, una persona muy prematura en los medios, y meterla a un medio, hacer farándula a una persona que no está bien informada, para hacer farándula hay que estar bien informado de lo que uno va a hablar o va a ser criticado todos los santos días. Tuvieron unos problemitas y al final, como ellos lo pusieron muy, muy, muy bonito, a ella la viven, ¿cómo se dice? La cancelaron. Vamos a dejarlo a Tai. Actualmente la madre de Yailin, la más viral, acaba de iniciar el proyecto de hacer música urbana. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, la batida de champola se la quieren beber a Doña Wanda. Señores, la gente del Goldo y la Flaca actualmente están trabajando en hacerle una entrevista a Wanda. No ha salido a una entrevista. Nosotros estamos muy, pero muy interesados en saber qué cosas se va a hablar. Lo tengo aquí en la imagen, ¿ok? ¿Qué cosas se va a hablar de interesante en esta entrevista? Ya sabemos de, por cierto, que van a mencionar a Yailin, que van a mencionar a Noel AA, que van a mencionar a Tecachi y que van a hablar un poquito de este nuevo, de esta nueva meta de la madre de Yailin, la más viral, que es hacer música urbana. Yo pienso que la madre de Yailin debería un poco ponerle una pausa a estos proyectos que si sigue fracasando, al final va a terminar siendo cada día más criticada. Por el hecho de que hacer una entrevista, estamos hablando de que va a hablar del lanzamiento de su canción e incluso el corte que lanzaron, que voy a videos reaccionar ahora mismo a ese corte, el corte que lanzaron, hacen creer que van a hablar del lanzamiento del nuevo disco este, de que te quieren beber la vaina de la champola de ella. Pero se sabe ya de por cierto que ellos van a hablar de Yailin, que van a hablar de Tecachi y de Noel AA y que esto lo están utilizando a ella, la están utilizando como puente para hablar de Yailin. Vamos a videos reaccionar un segundo a este corte que está interesante. Vamos a escucharlo. A esto no, a esto no, no me interesa esto. Esa champola ya dejémosla ahí. A esto feliz, lo voy a dar todo en tarima. A esto que yo quiero videos reaccionar, señores, estoy por aquí. Bien, vámonos desde cero. Le preguntan a Wanda cómo se siente con esta nueva etapa de altista urbana. Madden Boat, 40 años, dice ella que tiene. Estoy feliz, lo voy a dar todo en tarima. Además, el disco está muy jocoso. Jocoso y picante, le quieren beber su batida de champola. Me va a gustar mucho y espero que lo disfruten. ¿Qué fue lo más difícil? No, porque yo soy una mujer completa. No, no Wanda, no Wanda. Cuando te preguntan qué fue lo más difícil, al momento de tú hacer un disco, hay cosas difíciles. ¿Cómo nueva en este mundo de hacer música? Por ejemplo, la fluidez al cantar, entonar, acotúmbrate a este movimiento, aprendete la letra, cogele el ritmo al instrumental. Son cosas que tal vez ya ni aunque la hicieron pasar. Porque estos instrumentos del día de hoy están muy modernos y se hace la canción 100% casi ya con la computadora. Porque yo soy una mujer completa. ¿En qué nombre ha pensado Wanda? Ay, esto sí me gustó, Dios mío. Ay, 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 ay. ¿Ha pensado Wanda? Bueno, yo me llamaré, mi nombre artístico será, aparte de Wanda Díaz, que esa es mi marca, la Real Viral. Ay, la Real Viral se llamará Wanda Díaz, Dios mío. La Real Viral. Es interesante porque Yailin, la más viral, Mamikín y ahora la Real Viral. Yo no creo que necesita otra Real Viral por ahí. De que esté patentizado, no lo sé. Pero alguien habrá, si ustedes buscan en YouTube o en Instagram o en TikTok, alguien habrá, hay alguien que se llama la Real Viral. Búsquenlo para que ustedes vean. Puede ser que esto traiga problemas. ¿Por qué? Mejor llámate Wanda Díaz o Wanda o la madre de Yailin, ya que Ormai usa el nombre de Yailin siempre. Señora, esto yo no sé si le haga bien o le haga mal a la madre de Yailin. La música es algo que se necesita ser muy tolerante. Ella es un poquito, aunque si no habla mucho, pero a este tipo de críticas que le van a entrar, como conocemos las parándulas dominicanas, que son muy agresivas y tan peor que las parándulas mexicanas. Los dominicanos se humillan entre ellos de una manera increíble. Guay si alguien más que no sea dominicano hable de un dominicano. Pero entre ellos, entre nosotros, porque yo soy dominicano también. Entonces, yo no creo que era necesario Wanda en estos momentos. Era mejor buscar la forma de tal vez inventar haciendo una colaboración con alguien a ver qué tal caía, porque incluso la misma Mami King en un momento con Cali 8 intentó hacer música. Para mí que ella se dio cuenta como que no era para ella esto y le sacó pie igual. También vimos que intentó hacer de comunicadora. Ella, aunque actualmente está trabajando con la gente del gobierno urbano, pero ella estuvo trabajando con Santiago Matías en el programa Los Ediondos y aparentemente o no funcionó o no le gustó algo o algo estaba a ella inconforme. Porque la última excusa que ella dio, Mami King, para salir de Los Ediondos, a mí no me convence mucho. Pero bien, Wanda Díaz se lanza oficialmente como artista de música urbana. ¿Qué pensará Jailín, la más viral de él? ¿Qué se hablará en esta entrevista donde se va a hablar, entre comillas, de este lanzamiento, pero no es famosa como artista? ¿Qué se va a hablar? Yo estoy súper interesado. Yo no sé, la voy a dejar hasta aquí. Le dejo a ustedes el comando de que este contenido camine hasta que salga la entrevista oficial de parte del gol de la placa. Así que nada, señores, quiero darle un saludo a la gente. Déjenme ver, tengo por aquí este grupo en el que me he incluido en estos tiempos. Los creadores, un grupo que tengo en WhatsApp, que tengo no, que me agregaron en WhatsApp. Y me está encantando lo que estoy viendo porque ellos son muy, pero muy coherentes en muchas de sus cosas. Bendiciones para todos. Me despido, Real Urbano, Copacafé. Hasta la próxima. Chao, chao. ¿A quién le gusta la champola de la mamá de Jailín? ¿A quién le gusta la champola?